La Junta de Protección Social apoya a hospitales públicos con la compra de equipo médico e infraestructura. Como auxiliar de enfermería he visto las maravillas que nos da la salud pública y como paciente he sentido la calidez y la calidad en la atención. En los últimos tres años la Junta ha donado más de 6 mil millones de colones en compra de equipo para manejo del cáncer, mamógrafos, ultrasonidos, entre otros. Invito a todas las personas a comprar lotería para beneficio de la salud pública. Junta de Protección Social para hacer el bien. ¿Viste que Ana es facilitadora judicial? Sí, yo estuve en la asamblea de la comunidad donde la nombramos. Este programa del Poder Judicial mejora el acceso a los servicios en las comunidades rurales. Claro, porque las personas facilitadoras judiciales nos orientan sobre trámites judiciales. Y no solo eso, también organizan charlas y son mediadoras de conflictos vecinales con la supervisión de jueces y juezas. Yo quiero ser facilitador judicial. Informes en la línea 800-803-1000. Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300 mil hectáreas de bosque y es motor económico para el país. Así es, así es, así es la carne de res. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-4142. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp. Programa Horizontes, 83-41-4142. Despertar cada día a empezar la vida una vez más Hasta encontrar en el horizonte la música. Horizonte, como un sueño que no tiene final. Horizonte, entre el cielo y el mar, este es nuestro lugar. Buenos días, buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Buenos días para don José Bustos y Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente, nuestro saludo de buenos días para el compañero Luisito encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor, Edgar Ouell, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este. Su programa de cultura ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigas, gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial. Siempre Horizontes, como lo hacemos ya hace más de 15 años. En febrero cumpliremos 16 años de transmisión ininterrumpida. Programa de cultura ciudadana donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Nos interesa muchísimo dar a conocer todas aquellas acciones que parten de empresas públicas, de instituciones públicas, de empresas privadas, que parten de ONGs. En fin, no importa donde partan las iniciativas, todas aquellas que le puedan dar mejores condiciones de vida al costarricense. Para nosotros es importante darlas a conocer. Así es que yo los invito para que nos acompañen en la mañana de hoy, que tendremos un programa muy, muy interesante, donde todos vamos a aprender empezando por este servidor. Antes de iniciar, les recuerdo que si tienen que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Le transmitimos por 96.3 Centro para todo Costa Rica y además nos puede escuchar en su tablet, en su computadora, en su teléfono celular, por medio de internet. Solamente ingresen a Facebook, búsquenos como Programa Horizontes Costa Rica. Así estamos en Facebook, Programa Horizontes Costa Rica. Dele seguir, dele me gusta y ahí nuestro compañero Luisito les dejó el link para que solamente le dé un clic y nos escuche, repito, en su teléfono celular, en su tablet o en su computadora, en cualquier parte del mundo. Finalmente, si usted todavía no es amigo nuestro en WhatsApp, le vamos a indicar cuál es el número de WhatsApp para que nos agregue a sus contactos y pueda usted participar como lo hacen siempre, de manera franca, directa y de manera respetuosa con base en el tema que nos ocupa cada día. El número de WhatsApp nuestro es 83414142. Repito, WhatsApp, Programa Horizontes, 83414142. Vamos con algunos saluditos. Antes de iniciar, Porfirio, desde la Municipalidad de Zarapiquí, dice, buenos días, don Edgar, un placer escuchar problemáticas del país también, cuál será la ruta a seguir para reactivar al país en todas las líneas. Saludos desde la Municipalidad de Zarapiquí, estamos siempre en sintonía. Nos dice el amigo Porfirio. Jonathan Navarro Zúñiga nos escucha desde Alajuela. Dice, excelente el programa de hoy. El amigo que se hace llamar en WhatsApp, Hakuna Matata, dice, excelente, preparándome para escuchar un buen programa. Buenos días a todos. Saludos. Ok, gracias. Saludamos a doña Anabel Sileski, que también desde las montañas de Cartago nos dice, aquí, preparadísima, lista, con un sol bellísimo, desde las montañas de Cartago, escuchando Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Saludamos al doctor Álvaro Salas Mejías allá en el Hospital de Heredia, que está en sintonía. Igualmente, en Cartago, al doctor Eduardo Antonio Blanco Humana. Vamos a ver, por acá tenemos a Lucy Chavardía, que nos escucha en San Carlos. Gracias, Lucy, por ese deporte de sintonía. Igualmente, tenemos por acá, permítanme ver, porque van entrando aquí muy seguido, si se me van para abajo con la aplicación de escritorio del WhatsApp. Álvaro Vargas, Álvaro Vargas dice, los escucho en San Pedro de Montenioca. Interesantísimo el tema de hoy. Muchas personas creen que las alianzas público-privadas hay que satanizarlas, y eso no se vale. Realmente, es una excelente herramienta con la que las sociedades del mundo, y en este caso, Costa Rica, pueden salir adelante. Gracias, don Álvaro, por ese saludo. El tocayo, Edgar, dice por acá, un tocayo mío. Saludos desde carretera, los escucho en el vehículo. Gracias, Edgar, que Dios lo acompañe en su camino, y por favor, conduzca con mucha precaución. Bien, vamos a entrar al tema. Alianzas público-privadas enfrentan barreras políticas, normativas y de recursos. Eso es parte del tema que vamos a hablar durante una hora hoy, acá en Horizonte, en su programa de Cultura Ciudadana. Para eso, hemos invitado a Daniela Jampier, directora de programas de la Fundación Aliarse. Con ella vamos a conversar, y luego, después vamos a conversar con otro de sus compañeros que ya está con nosotros. Bienvenida, Daniela. Gracias por acompañarnos acá en Horizonte, en su programa de Cultura Ciudadana. Es un gusto compartir con usted. Muchas gracias, Edgar, es mucho gusto, muy buenos días, y muchos saludos también a los radioescuchos. Gracias, son las palabras de inicio de una de nuestras invitadas, directora de programas de la Fundación Aliarse, Daniela Jampier, que estará con nosotros. Ahora escuchemos a su compañero economista y abogado, Guillermo Matamoros, quien es asesor de la Fundación Aliarse. Bienvenido, Guillermo Matamoros, a Horizonte, en su programa de Cultura Ciudadana. Igualmente, un gusto compartir con usted durante esta hora. Muchísimas gracias, don Edgar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que es importante, como lo decía alguno de sus oyentes, que empezemos a hablar más en serio de este tema de las asociaciones público-privadas como un mecanismo para no solo reactivar la economía, sino también para ir resolviendo una serie de situaciones que como país tenemos y que ni el Estado por sí solo, ni el sector privado por sí solo podría llevar de manera tan eficiente como se puede hacer con medidas de las asociaciones público-privadas. Un saludo para todos sus oyentes y es un gran gusto estar en este programa. Gracias, don Guillermo Matamoros, economista y abogado de la Fundación Aliarse, que también estará con nosotros. Vamos a empezar, como nos enseñaron con las damas primero, con Daniel Lampier, directora de programas, para que ella nos comente, para aquellas personas que quizás no están con mucha información acerca de qué es Aliarse, cuáles son los fines de la Fundación Aliarse. Escuchemos con atención. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, la Fundación Aliarse es una organización promotora de alianzas público-privadas en Costa Rica. Aliarse se crea en el 2006 y se crea con el fin de promover alianzas público-privadas que contribuyan al desarrollo sostenible del país. Entonces, desde hace más de 14 años que trabajamos con el sector público, con el sector privado, articulando esfuerzos para hacer frente a los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad. Desarrollamos investigación, asesoría, capacitación en el tema de alianzas público-privadas y también impulsamos alianzas en temas claves como son el cambio climático, empleabilidad de empleo, transformación digital de pymes, salud, gestión de recursos hídricos y manejo de residuos sólidos. ¿Cuáles podríamos decir que es el objetivo estratégico de la Fundación Aliarse? El objetivo estratégico de la Fundación Aliarse es básicamente promover una mayor participación público-privada en la gestión del desarrollo sostenible a través de incidencia en política pública, formación de capacidades también para la gestión de trabajo en alianza, tanto del sector público como del sector privado, y asegurar la escalabilidad y sostenibilidad de las alianzas que existen en este momento en el país. Veo en la información de la página de ustedes que hay una gran cantidad de aliados que tienen. Voy a leer algunos de los que veo por acá. Dice que el sector público, por ejemplo, dentro de los aliados de Aliarse está Acueductos Alcantarillados, la Caja Costalicense del Seguro Social, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el COSEVI, el Consejo de Concesiones, la Cruz Roja, igualmente vamos a ver por acá, la Dirección de Cambio Climático, Grupo ICE, el IAFA, el IFAM, el INA, el MEIC, el Ministerio de Educación Pública, el MEDEPLAN, el MAC, el Ministerio de Hacienda también, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el MOP, la UCAEP, es importante que esté también la UCAEP, porque la realidad de las cosas, hace un tiempo decía por acá Albino Vargas, valdante secretario general de la ANEP, que hay personas que malinterpretan, el sindicalista no está en contra del patrono como el patrono no debe estar en contra del sindicalista, todo lo contrario. La suma de los esfuerzos, decía don Albino, voy a corregir, voy a repetir sus palabras, decía don Albino, un pobre no le ha empleado a otro pobre, se necesita siempre del empresario, del inversionista o de la institución del Estado o las alianzas público-privadas que él ha mencionado en ese momento, ¿para qué? Para generar empleo, para generar riqueza y mejores condiciones para todos. Así es que aquí no vamos a satanizar a nadie, como lo decía uno de los amigos oyentes, que me parece que es excelente. Este tema, cuando me lo plantearon a mí, me pareció que es uno de los temas fundamentales que hay que dar a conocer. Y nosotros, como programa de cultura ciudadana, que venimos empeñados hace más de 15 años en dar a conocer todas esas acciones que nos pueden dar calidad de vida. Nos encanta traer ese tema hoy, alianzas público-privadas y sobre todo, saber cuáles son las barreras políticas que enfrentan las normativas y de recursos. Vamos a entrarle a ese tema ahora, en este momento, con el licenciado Guillermo Matamoros. Licenciado Matamoros, barreras normativas y de recursos. ¿Cuáles son las principales barreras que ustedes podrían decir que se encuentran en las alianzas público-privadas en nuestro país, acá en Costa Rica? Sí. Básicamente, nosotros realizamos recientemente, se publicó un estudio que recoge dos grandes enfoques en el tema de las asociaciones público-privadas. Uno que tiene que ver con todo lo que es la parte de desarrollo de infraestructuras y servicios públicos. Y lo que tiene que ver con alianzas públicas para el desarrollo, que está más relacionado con la posibilidad de atender necesidades inmediatas que tienen las comunidades, las sociedades y las instituciones y que por sí solas no pueden resolver. Yo me encargué de la primera parte, pues, todo lo que tiene que ver con lo que es el análisis de las APP en el sector de infraestructura y servicios de interés público. También se encargó de la otra parte, que es la parte de las alianzas públicas para el desarrollo. En el primer caso, básicamente, nosotros lo que encontramos es una tendencia recurrente a tratar de resolver las dificultades que enfrentamos a la hora de desarrollar un determinado proyecto bajo este tipo de figuras, recurriendo a modificaciones legales. Entonces, no damos chance a que las figuras maduren en su uso, que podamos aprender a aplicarlas adecuadamente, a tener claridad donde hay insuficiencias, sino que como la primera no nos funciona, entonces vamos a buscar una reforma legal. Y por lo menos en el periodo de análisis, que fue el año 2020, no fue la excepción. Le dijeron a la ley de concesiones, se le hizo una reforma para incorporar una figura adicional de concesión, que es el llamado reciclaje de activos, lo cual, digamos, está bien porque abre el espectro de posibilidades para aplicar esta figura. ¿Qué es el reciclaje de activos? Es la posibilidad de que una obra que ya está operando pueda ser entregada a la gestión, mantenimiento y mejora de un privado. Siempre, por decir algo, la carretera caña y el MOP la construye, pero sabemos que el tema del mantenimiento es un tema complejo siempre, no se incluye dentro de los proyectos considerados que cuando ya se corta la cinta y se hace el discurso de inauguración, la obra por si sola se mantiene. Entonces, el reciclaje de activos, porque permite que esa obra pueda ser entregada a la gestión de un privado, y el privado, como parte del negocio, por el periodo que va a gestionar la obra, le hace un pago a la administración. Y entonces, esos fondos se utilizan para poder invertir en obras en la zona de inferencia del proyecto que se trata. Por supuesto, esto le da la posibilidad al inversionista cuidado de buscar mecanismos para restarcir la inversión que hace con pago inicial y con los gastos de operación, mantenimiento y mejora, mediante el establecimiento ya sea de alguno de los mecanismos que la misma le impede. Por otro lado... Sí, sí, continúe, continúe, por favor. Por otro lado, tenemos, digamos, en discusión en la Asamblea Directiva una ley de ACP, que por lo menos en el criterio es una ley que no ayuda a clarificar el tema, sino que, digamos, uno esperaría que cuando se plantea una reforma de ley, esta reforma venga a ayudar a ser más clara la operación de la operativización de la figura. Pero en este caso, me parece que se complica más, porque lo que hacemos es tener una especie de sombrilla que cubre las ACP, pero no termina de clarificar temas tan importantes como la parte institucional. Y una de las cosas que, digamos, señalamos en el informe es que desde hace 10 años nosotros no desarrollamos una obra utilizando este tipo de mecanismos. O sea, por la que usted tenga una institución que si es el Consejo Nacional de Construcciones, que es la que debería liderar el proceso, se dedique. Digamos, es como el deportista que no entrena, ¿verdad? Bueno, igual le pasa a las instituciones, si llevamos 10 años sin hacer ningún proyecto de este tipo, pues simplemente los equipos técnicos o no están los que conocen, ¿verdad? O simplemente se van, entre comillas, volviendo obsoletos, ¿verdad? Porque no están aplicando en su diario qué hacer el desarrollo de proyectos, ¿verdad? Este tipo figura. Entonces, de alguna manera, pues esto coincide con la última concesión que se hizo en el país, la Tribunal de Contenedores de Moín, que se inició en el año 2010 y, digamos, se hizo todo el proceso y en marzo, en el 2013, ya se suscribió el contrato de construcción. Entonces, cuando nos tenemos un país que no está llevando adelante proyectos de este tipo, pues simplemente se empieza a generar un debilitamiento de los equipos técnicos, lo cual se convierte en una barrera porque cuando consultamos a las instituciones sobre su capacidad para llevar adelante este tipo de proyectos, el 80% de los encastados dijeron que no tenían capacidad. Solamente una quinta parte, el 20%, indicaron tener alguna capacidad. Lo cual, pues, dice que es complejo para un país establecer una serie de acciones en esta línea. Si no es un órgano, digamos, líder, que debería ser el Consejo de Construcciones, que pueda llevar a acompañar a las instituciones en estos procesos, porque las instituciones no tenemos capacidad. El otro tema, el otro tema importante, la otra barrera que encontramos es, bueno, es que nosotros no tenemos como país un portafolio de proyectos de lo que sí se puede y lo que no se puede desarrollar por asisticiones públicos privadas en materia de inversión en infraestructura. No todos los proyectos son susceptibles de desarrollarse por medio de APPs. Eso es claro. Para eso se requiere hacer los estudios adecuados de estructuración técnica, financiera, legal, ambiental, fiscal, social, para poder determinar si un proyecto es o no ejecutable utilizando este tipo de figuras. Nosotros no contamos con un portafolio de proyectos como si se encuentra uno en países que utilizan permanentemente este tipo de mecanismos como Colombia, Perú, Chile, México, Brasil, por parada de los que están más cerca de nosotros, que han logrado desarrollar estrategias fundamentadas en proyectos bien diseñados. No, a veces nosotros empezamos a soñar, ¿verdad? Y decimos, vamos a hacer esto, luego todo esto se convierte en una lista de buenos deseos, pero no son proyectos claramente estructurados. Y entonces cuando no tenemos eso, es muy difícil, digamos, definir las prioridades y tener claridad de cuál es el impacto que puede tener la utilización de una figura como esta para poder desarrollar infraestructura en el país. Ahora, licenciado, para que agregue usted, aquí me está haciendo una consulta del doctor Carazo, que le agradecemos mucho, dice el doctor Carazo, por favor que nos hable de lo complejo que resulta con, vamos a ver lo que dice por acá, con el sistema legal costarricense, donde cada institución jala por su lado, cuesta mucho ponerlas en sintonía. Dice, por favor que nos explique esto, porque muchas veces hay muy buenas intenciones, como dice su invitado, pero lamentablemente es difícil llevarlas a cabo, porque cada institución tiene una ley por aparte, tiene cobertura por aparte, tiene responsabilidades diferentes, y unas y otras lo que hacen es entorpecer, y con esto se traen abajo algunos proyectos que podrían ser muy interesantes, que nos hable un poquito con respecto a eso. Me imagino que la parte de legislación, que en ocasiones se vuelve muy complejo, las leyes del estado costarricense, que hemos venido haciendo parches y más parches y más parches, y esto dificulta, y por qué no decirlo, hasta desmotiva muchas veces al inversionista, sea nacional o internacional. Sí, indudablemente uno de los temas más relevantes en materia de asociaciones públicos privada, donde lo que se hace es una alianza entre el sector público y el sector privado para llevar adelante un proyecto, una serie de proyectos, el marco que lo regula es fundamental, que la seguridad jurídica que va a encontrar el regulado, el inversionista frente al estado, es una pieza clave. En nuestro caso, yo creo, por lo menos que nosotros tenemos exceso de seguridad jurídica, y como decía Aristóteles, cualquier institución en exceso se convierte en un defecto, ¿verdad? Y entonces ese exceso, el marco normativo, es lo que muchas veces se convierte en sí mismo en una barrera. ¿Y por qué? Porque, porque como señala el señor Carazzo, efectivamente tenemos un marco básico, un marco básico que establece la ley de concesiones, un reglamento de contratos de colaboración público-privada, la ley de contratación administrativa con la posibilidad de los contratos atípicos que regula la ley y la posibilidad de desarrollar los reglamentos que son aprobados por la Contraloría. Entonces tenemos un marco básico que nos permite, utilizando esas normas, llevar adelante los proyectos. Sin embargo, institucionalmente, nosotros creamos un sistema híbrido. Todos los proyectos que estén bajo la sonrilla del Poder Ejecutivo necesariamente deben ser llevados adelante con el Consejo Nacional de Concesiones, una instancia que está ubicada en el MOC. Pero los proyectos que no están bajo el Poder Ejecutivo, sino son instituciones autónomas, o municipalidades, se dejó al arquiterio de la institución o de la municipalidad si quiere llevar adelante el proyecto con el Consejo Nacional de Concesiones. Entonces ahí empieza ya la cosa en drástica, ¿verdad? Porque entonces tenemos que negociar un acuerdo de colaboración con el Consejo y entonces empieza, ¿de qué se encarga usted, qué se encarga yo? ¿Quién aprueba? Y eso empieza a ser complejos, muy complejos los procesos de diseño de los proyectos. Porque no solamente se requiere pasar por el Consejo Directivo, el Consejo de Concesiones, sino que tiene que pasar por las juntas directivas de las instituciones, los consejos municipales, o las unidades jurídicas de esas instituciones, las unidades municipales. Entonces el proceso se vuelve muy complejo. Y eso es facilitado precisamente porque tenemos un modelo dividido donde el liderazgo del Consejo de Concesiones queda superditado al querer o no de la institución autónoma. Estamos claros que tenemos un régimen de autonomía, que respetamos mucho, que tiene un fundamento constitucional, pero yo creo que es posible construir mecanismos que nos permitan y respetar ese marco, poder construir los proyectos. Entonces, por supuesto, igual de una ley que al inversionista, mire, es que yo tengo que llevarlo al Consejo de Concesiones para que apruebe la modificación o el cartelo, la modificación al cartelo. Después tengo que ir a la junta directiva de la institución para que la junta directiva también. Entonces, por supuesto que esto se convierte en un ducho intentivo para los inversionistas privados. Porque la complejidad, sobre todo institucionalmente generada por el marco legal, por supuesto, hace muy complejo los procesos. Antes de ir a la pausa, quisiera hacerle una consulta al licenciado Guillermo Matamoros. Aquí estoy recibiendo varios mensajes y me voy nutriendo con algunas preguntas de los oyentes que hacen a través del WhatsApp 83414142. Gracias al licenciado Jane Orcano, del Banco Nacional, director de proyectos que está en sintonía. El licenciado Irving Malespín, exdirector de la Policía de Control Fiscal, quien dice, el licenciado Malespín. Muy buenos días. Una verdadera lástima ese montón de escollos que existen para lograr esas alianzas. Para el Estado, la ayuda del sector privado es fundamental. Es una forma ágil y efectiva de construir. Sin embargo, en este país todo se ve limitado por esa barrera burocrática que no evoluciona, que todo lo ve con malos ojos y busca entorpecer. Saludamos también a la licenciada Yari Gómez-Quesada. Gracias, doña Yari. Se le quiere, se le respeta por estar en sintonía. Gracias. Era el gerente general del Grupo Extra que nos dice que es excelente el tema. Vamos a ver por acá, dice la doctora Iliana Vargas. La doctora Iliana Vargas, ah bueno, mire, soy doctora en leyes y doctora en economía. Interesantísimo el tema, lo felicito. Estos temas hay que darlos a conocer, no hay que satanizar estas alianzas. Y sobre todo hay que facilitarlas vía leyes y vía reglamentos para que no sirva para que se empiece a corromper mediante propinas, coimas, etcétera, etcétera. Este es otro tema, sí, que vamos a hablarlo ahora. Antes de ir a la pausa, para que se refiera, y luego después de la pausa, venimos con Daniel Lampier, directora de programas de la Fundación Aliarse. Licenciado Matamoros, cuando la tramitología y la burocracia que están haciendo mención algunos de los oyentes del programa Cultura Ciudadana Horizontes, está presente, cuando ahí se entorpece mucho, empiezan a surgir algunos vivillos, lamentablemente, no solo en Costa Rica, sino en las sociedades del mundo, el ser humano empieza a pensar mal. Y entonces algunos dicen, mire, si es posible sacarlo, pero para eso tengo que convencer a fulano, sultano y mengano. Y empiezan las cosas desde un almuerzo a un regalito, etcétera, etcétera. Y ya hemos visto algunas situaciones y la verdad es que no tenemos por qué ocultarlas. Mejor mencionarlas acá. ¿Cómo facilitar estos procesos para que fluyan con los procesos lógicos normales y que no surjan esas personas que empiezan a comisionar y a pedir favores de otro tipo que pueden entorpecer iniciativas tan importantes como son las alianzas público-privadas? Lo escuchamos antes de ir a la pausa. Licenciado Matamoros. Sí, yo creo que aquí es importante diferenciar, digamos, porque probablemente todo este tema surge a partir de las noticias de las últimas semanas. ¿Dónde es lo que estamos hablando? Sin entrar a clarificar ninguna de las cosas que se han revelado. Lo que se está hablando es de los mecanismos tradicionales de desarrollo de infraestructura en el país. ¿Esto qué es? Que el Estado es el que financia directamente, es el que contrata al que va a construir la obra y es el que controla cómo se ejecuta la obra. Entonces, estos mecanismos tradicionales tienen como su contraparte las asociaciones público-privadas. Y yo creo que, de alguna manera, este mecanismo de las asociaciones público-privadas, cuando son bien manejados, son adecuadamente gerenciados, se constituyen en una barrera para evitar este tipo de... o por lo menos disminuir el riesgo. Posiblemente no vamos siempre a aparecer algo, ¿verdad? Pero disminuir el riesgo a su nivel mínimo cuando utilizamos las asociaciones público-privadas. ¿Por qué? Porque estos esquemas tienen sus propios mecanismos de control y regulación. Entonces, empezamos por el que va a financiar el proyecto. O sea, el banco que financia, o el sindicato de bancos que financia el proyecto, establece su propio esquema de control para asegurar que el proyecto se ejecuta adecuadamente, qué se gestiona adecuadamente, qué los recursos se cobran bien, qué los gastos en que se incurre en la operación son los que tienen... Entonces, hay todo un proceso de parte del financiador de fiscalización, de control del proyecto. Por otro lado, la misma institución que lleva adelante la concesión, tiene que establecer, de acuerdo con nuestra legislación, su propio esquema de supervisión y control de ese proyecto. Bueno, muy bien. La Areset, mucha institucionalidad, Contraloría, Areset, Preventoría, la Asamblea Legislativa, todo el mundo está encima de estos proyectos. Excelente, licenciado Guillermo Matamoros, economista, abogado, asesor de la Fundación Aliarse. Vamos a ir nosotros a una pausa y cuando regresemos, venimos con la directora de programas de la Fundación Aliarse. Ella es Daniele Llampier, que está hoy con nosotros también, para que nos informe y nos ayuden a entender y quitarnos algunos temores que quizás algunos puedan tener. Esa es la importancia de traer estos temas acá. Hay transparencia, hay agilidad, hay leyes, hay controles, las cosas fluyen dentro del marco de la ley y dentro de la ética como debe ser, y así es como crece una sociedad. Vamos a una pausa. Acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Escuchemos a don Carlos Monge, que nos trae una reflexión. Luego regresamos con Daniel Llampier, directora de programas de la Fundación Aliarse. Somos Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Cuando uno está desesperado por algo, generalmente decide mal. Por ejemplo, si tiene mucho apetito, de pronto, en la urgencia, entra a comer a cualquier lado y después se arrepiente. O quien tiene urgencia por encontrar pareja, se queda con la primera persona que medio le llama la atención para después descubrir que no tienen verdadera compatibilidad. En fin, los ejemplos sobran. Pues bien, hoy estamos como náufragos, porque sentimos que el país se está hundiendo, ya que, por ejemplo, sufre una desocupación en que solo Venezuela nos gana de todo Iberoamérica. Cuando hace unos 10 años peleábamos en los primeros 5 lugares de ocupación y los de la falta de empleo eran otros, sabiendo además que esa baja vertiginosa no es culpa del COVID, porque los otros países también tienen pandemia. Entonces, con el agua al cuello, el ciudadano común vuelve sus ojos desesperado hacia el barco que lo salve de este naufragio. Y ahí puede venir el grave error, porque lo podría rescatar un barco lleno de caníbales. No urge decidir por quién votar. Aunque los profesionales de la política hagan todo lo posible para que usted se equivoque rápido, deténgase, desde su tiempo, medite. ¿A alguien hay que elegir? Sí, pero analice, revise quiénes son las juntas de cada uno, qué historial tienen. Recuerde, les va a confiar su trabajo, su pensión y su familia. Piénselo. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntralo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Juga y gana con la Junta. En cada sorteo hay millones en premios. Toda la lotería que compras física o en JPS en línea participa de sorteos ordinarios y extraordinarios, legales y debidamente fiscalizados. Y la Junta siempre te paga los premios. Y ojo, las fracciones ofrecen una segunda oportunidad con promociones especiales. Hay muchas formas de ganar. Así que, jugá y gana con la Junta. Porque el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social para hacer el bien juntos. Diviértete junto a tu familia sin preocupaciones. Afílate a Emergencias Médicas al 22904444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. Retornamos a Horizonte, su programa de Contra Ciudadana. Estamos leyendo aquí una gran cantidad de mensajes muy interesantes. Los mensajes que ustedes nos envían a través del WhatsApp 83414142. Un saludo para los amigos vecinos de Guaitil que están en sintonía. Para doña Patricia y para todos y todas las amigas que están en sintonía. Gracias por estar en sintonía. Para don Alberto Tencio también que se encuentra en sintonía. Dice por acá, vamos a ver por acá, el máster Gerardo M. Gerardo M. Dice, excelente la participación de sus invitados hoy. Programas como estos deberían de repetirse o hacerlos con más frecuencia. Así todos mejoramos la percepción de que no todo está malo en este país. Y de paso, felicítenme al señor, a don Carlos Monge, al señor de la reflexión anterior que sí es cierto, hay que tomarse el tiempo a la hora de emitir el voto. Bueno, muchas gracias. Igualmente por acá, doña Carmen Antillón, economista, dice por acá, escuchando la excelente exposición que se está haciendo hoy, don Edgar, en su programa. Lo felicito. Gracias por traernos estos temas. Doña Ana por acá, dice, buenos días, señores Matamoros y señora Daniela, dice, ustedes saben la magnitud de las redes de poder que hay hoy día y se desarrollan en alianzas. Dice, pero vamos a ver, lo resumo porque nos está entrando muy rápido todos. Lo que se refiere es que en ocasiones algunos aprovechan para hacer las cosas de manera indebida, ojalá que todo se haga bien. Y ella se define como una albino lovers para servirle a todos en una Costa Rica inclusive. Rita Campos, Rita Campos dice, buenos días, los escucho en los dioses. Gracias por este programa muy interesante. ¿Dónde lo puedo conseguir? Porque llegué tarde, no se preocupe, Rita, este programa completito, unos 30 minutos después de que terminemos, debidamente editado, estará en la página de Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, para que lo bajen, para que lo compartan en Facebook, Programa Horizontes Costa Rica. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, y luego lo podrá descargar también en nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes Costa Rica, ahí van quedando todos nuestros programas. Saludamos al licenciado Orman Briseño Fallas, exportador de carne de nuestro país, igualmente exportador de piñas, un gusto saludarlo. Vamos a ver, por acá, dice, tengo una preguntita por acá que quería, ah, bueno, aquí está, Yoleni Chávez, Yoleni Chávez nos dice, buenos días, que nos digan por favor, si hay empresas nacionales que estén trabajando dentro de estas alianzas público-privadas, o si solamente multinacionales, y creo que esto es una oportunidad para que muchas empresas costalicenses empiecen a trabajar en las grandes ligas con buenos estándares de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a escuchar ahora la participación de la directora de programas de la Fundación Aliarse, ella es Daniela Lampier, bienvenida nuevamente, Daniela, este, hay varias preguntas, usted como directora de programas, ¿qué le puede decir a estos oyentes que tienen las dudas en cuanto a si califican empresas nacionales, o si la experiencia es también con nacionales e internacionales? La escuchamos con mucha atención, y cualquier otro detalle que usted considere pertinente que nos enteremos, por favor, expréselo, acá en Horizontes. Claro que sí, muchísimas gracias. Tal vez mencionar, tal vez algunos ejemplos justamente de las alianzas que están operando en este momento en el país, como para contextualizar también un poco el tipo de alianzas sobre las cuales voy a hablar, ¿verdad? Don Guillermo hizo la anotación en su intervención que el estudio que publicamos se compone de dos capítulos dentro de los cuales hay uno de los capítulos sobre APP, que es lo que ampliamente y de manera muy clara don Guillermo nos acaba de explicar. El capítulo sobre APPDs, que son alianzas público-privadas para el desarrollo, fue justamente el que yo desarrollé y sobre el cual tal vez les voy a hablar un poquito más con algunos ejemplos. Para aclarar qué son este tipo de alianzas público-privadas para el desarrollo, básicamente son acuerdos de cooperación, ¿verdad? para una interacción correspondable entre instituciones públicas y organizaciones privadas. ¿Esto qué quiere decir? Son acuerdos en los cuales las partes participan de manera voluntaria y que tienen un fin de generar un valor público y de mejorar la calidad de vida de las personas a través de compartir recursos, competencias, riesgos para el logro de un objetivo común que contribuya al desarrollo sostenible. Entonces, este tipo de acuerdos de cooperación se pueden regular de muchas maneras, puede ser desde un convenio de cooperación con una entidad pública específica, ¿verdad? Hay diferentes instrumentos normativos, pero algo que salió muy interesante justamente del estudio es que todos los actores que entrevistamos, porque el estudio se construye de una amplia consulta ciudadana que hicimos, tanto a instituciones públicas como a empresas privadas y algunos líderes de opinión, a la academia, entonces todos los actores que entrevistamos reconocen como indispensables para enfrentar los desafíos sociales, económicos y ambientales que enfrenta hoy el país ese tipo de colaboraciones y que se den alianzas públicos privadas. También algo que observamos es que en el entorno en el que nos encontramos en el país en este momento hay esfuerzos importantes que se han hecho tanto del sector público como del sector privado para facilitar ese tipo de dinámicas colaborativas y para dar tal vez algunos ejemplos justamente del tipo de alianzas que podemos observar y que pueden ampliarlo en el estudio voy a empezar mencionando una de las alianzas que impulsamos en colaboración con una serie de actores estratégicos desde la Fundación Aliarse y es la Alianza de Información para el Empleo para la Empleabilidad Skills for Life Esta es una alianza que desarrollamos en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el Ministerio de Educación Pública y con CIMB además de una serie de aliados estratégicos que busca mejorar las competencias en dominio del idioma inglés en habilidades socioemocionales para el empleo y en competencias técnicas y acceso a la información de población en condición de desempleo hay un componente enfocado en población en condición de vulnerabilidad es decir personas que se encuentran en pobreza pobreza extrema y hay un componente enfocado en apoyar a jóvenes que se encuentran en una condición de desempleo y que en muchos casos perdieron sus empleos en el último año y medio debido a la pandemia con este programa lo que buscamos es fortalecer las capacidades las competencias para el trabajo y acercar a las personas que buscan empleo a las empresas que están en búsqueda de talento humano para así aumentar sus posibilidades de conseguir y colocarse en un empleo otro ejemplo es la alianza para la acción climática en esta alianza se encuentra la dirección de cambio climático de FINAE la dirección de gestión de la calidad ambiental Tijeka el banco nacional de Costa Rica COPEANDE BACREDOMATIC INTEL EDICOSTA RICA POSUELO y la fundación ALIARES y esta alianza básicamente lo que busca es aumentar la participación y la ambición del sector empresarial costarricense en la acción climática a partir de la generación de incentivos y la alianza es básicamente reconocida como un espacio clave para involucrar al sector empresarial en la acción climática y esto lo que ha permitido es que básicamente las organizaciones socias tengan una mayor exposición y cuenten con un espacio para visibilizar su compromiso con el ambiente el desarrollo sostenible y la descarbonización del país apoyando y aportando algunas de las prioridades a los países estratégicos como es el plan de descarbonización tal vez funcionando justamente respondiendo a la pregunta que hacía la radio escucha definitivamente la participación que se observa en este tipo de alianzas es diversa pero hay participación de empresas nacionales sumamente comprometidas desde sus programas de responsabilidad social empresarial y de sostenibilidad con aportar estratégicamente el desarrollo sostenible del país y hay una participación clave y estratégica sin lugar a dudas también del sector transnacional de las empresas multinacionales y depende realmente del sector o del tipo de tema al que queramos impactar ¿verdad? ¿qué empresas vamos a encontrar aportando en cada una de las áreas? Pero sin lugar a dudas es una participación activa y es una participación más necesaria si queremos generar realmente los cambios que esperamos en el país Germania Vázquez le hace una consulta dice por favor pregúntele a la señora directora de programas si vamos a ver pero es que seguramente el corrector le hizo una mala pasada acá vamos a ver vamos a ver por favor pregúntele voy a tratar de interpretarlo porque seguramente le dictó al WhatsApp entonces queda un poco difícil por favor dígale a la directora que bueno ya creo que estoy entendiendo si si los programas de alianzas ellos salen a buscarlos o si es a través de alguna página donde las empresas o las instituciones pueden mantener en contacto para ver en cuáles pueden calificar es decir básicamente lo que están preguntando es cómo participar no dice si es una empresa multinacional o una empresa nacional pero en fin cualquier empresa dónde se entera en cuáles proyectos pueden sumarse o en qué momento pueden ponerse a la orden de la fundación aliarse y decir mire la empresa mía o la empresa que yo represento o la corporación que yo represento puede participar en tales y tales iniciativas dónde se puede informar genial muchísimas gracias claro que sí bueno definitivamente para nosotros desde la fundación aliarse la posibilidad de sumar esfuerzos a las diferentes iniciativas que desarrollamos y también de conectar con otros esfuerzos que se están desarrollando en el país es parte de nuestro compromiso entonces pueden acercarse sin ningún problema a nosotros a través ya sea de nuestro correo electrónico o de nuestro teléfono si se puede lo podemos dar en algún momento realmente perfecto pero realmente tal vez mencionar que el cómo digamos no solo se participa sino cómo se desarrolla en este tipo de iniciativas es verdad nosotros creemos realmente en la posibilidad de aportar a las prioridades país a las prioridades nacionales establecidas entonces una vez el sector público define un área prioritaria en la cual podemos generar un impacto y podemos escalar justamente el valor de la iniciativa a través de una articulación público privada es cuando nosotros tomamos la decisión de establecer o definir la posibilidad de establecer una alianza entonces parte realmente de una necesidad pública y a través de esa necesidad pública se atraen y ya sea se identifican a las diferentes empresas que puedan sumar esta iniciativa por su razón de ser por sus intereses por el tipo de negocio que tienen al cual les impacta directamente en el tema que estamos trabajando o hay una empresa que explícitamente tiene interés y lo ha dejado saber entonces la tenemos identificada y en ese momento nos acercamos para invitarla a participar en una iniciativa entonces las puertas realmente están abiertas y por supuesto la idea es identificar áreas en las cuales las diferentes organizaciones puedan sumar estratégicamente al país y entender cómo pueden sumar también vamos a darles en este momento la información por si usted tiene interés en buscar más datos acerca del trabajo que lleva a cabo la fundación aliarse en nuestro país papel y lápiz por favor o anótelo ahí en su tablet en su computadora o en su teléfono celular el número telefónico es 2248 0237 repito 2248 0237 la fundación aliarse está aquí en el puro centro de San José en Barrio Escalante 2248 0237 y cuando se dé la vuelta por Barrio Escalante ahí tiene donde escoger para almorzar es una sabrosera por ahí igualmente vamos a ver acá está el correo electrónico aliarse arroba aliarse punto org pueden escribir a ese correo aliarse arroba aliarse punto org y la página ya ustedes seguramente ya la tienen en mente con solamente haber leído el correo electrónico la página es www.aliarse.org aliarse.org esa es la página y repito el número telefónico por si no lo anotó bien 2248 0237 nos quedan exactamente vamos a ver tres minutos el tiempo el tiempo vuela este Daniel algo que usted quiera agregar que tan receptivos son somos los costalescenses a la hora de sumarse a los programas de la fundación aliarse hay entusiasmo es algo nuevo coméntenos por favor en estos dos minutos que le quedan para que haga usted la palabra claro que sí muchas gracias tal vez mencionar que definitivamente es un tema que en los últimos años ha ido tomando cada vez más fuerza digamos ha ido cada vez una comprensión más amplia sobre la importancia y la necesidad de este tipo de colaboración cada vez nos damos cuenta que solos y solas es más difícil en muchos casos lograr los objetivos que nos planteamos y que realmente el articular esfuerzos articular recursos en muchos casos permite generar un valor mucho más grande y tener un resultado muchísimo más amplio en lo que nos planteamos entonces hay una receptividad que va en aumento cada vez más positiva por parte de los costarricenses hacia la posibilidad de sumarse a este tipo de alianzas y particularmente del sector empresarial y también del sector público sin embargo si tenemos algunas barreras importantes como lo hemos venido hablando sin lugar a dudas si no las enfrentamos va a seguir siendo muy difícil el realmente sacar provecho del potencial que este tipo de alianzas pueden generar y una de esas barreras que es sumamente importante y que creo que usted la mencionó en algunos de sus televidentes es la crisis de confianza que hay en este momento entre los diferentes sectores hay prejuicios y prejuicios grandes sobre la posibilidad de colaboración y sobre todo la posibilidad de participación del sector privado en asuntos públicos que tienen y necesitan ser abordados de manera estratégica para disminuir las posibles preocupaciones que muchos actores tienen fundamentadas porque también es importante decir que no siempre se han hecho las cosas bien pero sobre todo poder evidenciar cuándo se han hecho bien porque hay evidencia y hay ejemplos claros de alianzas que están teniendo resultados interesantes en pro de la sociedad costarriciana maravilloso muchísimas gracias Daniel Lampier directora de programas de la Fundación Aliarse por haber estado con nosotros acá en Horizontes su programa de cultura ciudadana las puertas de Horizontes están abiertas para ustedes Daniel Lampier y para cualquier representante de la Fundación Aliarse en el momento que nos traigan noticias tan buenas en cuanto a la forma en que puede trabajar el Estado junto con las empresas privadas y así juntos podamos construir un mejor país así es que muchísimas gracias Daniel Lampier directora de programas de Fundación Aliarse gracias licenciado Guillermo Matamoros economista abogado y asesor de la Fundación Aliarse también por haber estado con nosotros les agradezco mucho a ambos muchísimas gracias por la invitación gracias igualmente muchas gracias por el espacio gracias gracias licenciado yo los invito a ustedes y a todos los oyentes para que mañana nos acompañen mañana estará Danilo Montero director general de la oficina del consumidor financiero un tema muy interesante que traemos mañana acá en Horizontes su programa de cultura ciudadana nosotros nos vamos gracias amigos mañana a las 7 y 20 retornamos recuerde visite nuestra página en Facebook programa Horizontes Costa Rica ingrese ahí dele seguir dele me gusta y podrá descargar esta entrevista buenos días y hasta mañana junta de protección social para hacer el bien presenta este testimonio de la gestión social que cumplimos hoy conversamos con doña Stephanie Murillo Araya directora de la asociación integral para adultos con discapacidad sobre la importancia de la ayuda que les brinda la junta de protección social por favor coméntenos doña Stephanie cuál es la importancia de la ayuda que les brinda la junta bueno sin lugar a duda la junta de protección social se une a la inclusión con esta ayuda que brinda al centro de adultos con discapacidad alrededor de 30 a 32 estudiantes jóvenes y adultos con discapacidad atendemos acá siempre brindándoles esa herramienta para poder ser independientes y poder ser protagonistas en una sociedad poder tener un proyecto de vida la junta de protección sin lugar a duda ha aportado en el tema de infraestructura en el tema de proyectos que se han generado a nivel de país y esto hace y da pie para que jóvenes y adultos con discapacidad puedan hacer de sus vidas una vida independiente y se les puedan brindar ese tipo de herramientas algunas de las facetas que pues quedamos acá y especialidades son terapia física terapia ocupacional artes plásticas educación especial y sin lugar a dudas también esa parte de emprendimiento que en estos días se necesita tanto para poder salir adelante excelente este ha sido otro testimonio de la gestión social que cumple la junta de protección social usted también puede ayudar juegue chances y lotería la suerte le puede tocar colaboremos con la junta de protección social y ayudemos a más personas en condiciones de vulnerabilidad y recuerda la suerte te puede tocar juega chances y lotería junta de protección social para hacer el bien ¿qué beneficios tengo al solicitar usuario y contraseña en el poder judicial para hacer trámites en línea? con una única vez que se presente en cualquier oficina judicial o en la contraloría de servicios con su documento de identidad le darán un usuario y contraseña que le permite en forma gratuita y rápida desde su celular o computadora solicitar la hoja de delincuencia consultar el depósito de pensión alimentaria verificar si tiene impedimento de salida revisar su expediente electrónico entre otros servicios más información en la línea gratuita 800-803-000 poder judicial fortaleza de nuestra democracia ¡Pásala! ¡Pásala! Los accidentes ocurren en cualquier momento afilia de emergencias médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos que tenemos para vos ¡Conversemos! Emergencias Médicas CIGC Centro 96.3 Póngala ¡CarLES! Póngala CIGC ¡A foly! ¡Seор